Vamos con la Jaiba Bravo del Tampico Madero, por fin sus directivos señores despertaron, ya despertaron donde andaban, un aplauso así, un aplauso para Javier San Román y toda la directiva porque ya corrieron a Miguel García, hoy era el mediodía, por ahí era una de la tarde más o menos, lo cesaron, lo corrieron, más bien lo corrieron, no pueden aguantar. Y presentaron ya a Daniel Travieso Guzmán, este técnico que apenas tenía 10 minutos en Tampico, llegó, lo presentaron y a trabajar. Aquí lo ve usted en su pantalla, ya con el cuadro, por cierto, reinstaló a los tres jugadores que habían sido separados, el caso de Tamay, el caso de Bernardo Hernández y de Cristian Tobar, y bueno, ya entrena, dice que no es mago, pero que dará todo, fíjense nada más la diferencia de discursos, una gente que sabe de fútbol, dice, no soy mago, pero vamos a darle que este equipo juegue con corazón y juegue con garra cada partido. Y por después hoy veía cómo dominaba la pelota. Vamos a escuchar a Daniel Guzmán, técnico, nuevo técnico de la Jai Babroa del Tampico Madre. Ya ves que todo se dio muy rápido, vamos a empezar de cero, borrón y cuenta nueva. En estos partidos que ya el equipo jugó, vamos a sacar lo mejor posible, sacar lo positivo de este acto y tratar rápidamente, obviamente, de alinear a todo el equipo. Jugamos luego el viernes, no soy mago, tú lo sabes, hay que trabajar bien en cada concepto y me voy a dar la tarea para que rápidamente en estos partidos que nos quedan de la temporada tratar de rescatarla, tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible y tratar de presentar un once muy competitivo. Voy a trabajar en silencio, mucho trabajo, mucha dedicación, intentar que todos los jugadores respeten lo que es este equipo por historia. Les voy a llegar al techo de su cabeza para que se den cuenta de dónde estamos parados y a dónde queremos llegar. Eso es de tiempo, tengo unas horas, pero ya estoy viviendo la pasión que hay aquí. Entonces, va a ser trabajo, 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 hasta que logre culminar un equipo muy competitivo. Y es la oportunidad para todos, para ellos, para mí, de empezar un nuevo torneo, mi torneo de siete juegos, y tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible y darle, obviamente, lo que la afición quiere, una entrega total y ganar. O sea, vi uno o dos partidos, pero previo a lo que me llamó es lo que vi en segunda división. Me entusiasma y me ilusiona ver al equipo, al estadio lleno apoyando a ese equipo. Porque quieran o no, yo siempre he dicho que la afición gana partidos. Nosotros vamos a poner nuestra parte. Entonces, ojalá y veamos ese marco, porque somos todos lo mismo. Sí estamos entrando por un pequeño bache, pero vamos a salir adelante. De aquí vamos a salir más fuerte que nunca. ¿Le da toda la confianza? Veo que trae todo su cuerpo técnico, gente que se siente cómodo. Sí, gracias a Dios, sí, fíjate, porque en otras directivas, pues no me daban chance o la oportunidad. Todos los que ven aquí van a trabajar conmigo, ya han trabajado conmigo casi por 17 años. Entonces, Mauricio González va a ser mi auxiliar uno, Octavio Mora, mi auxiliar dos, Manuelito González va a ser el entador de porteros, y al rato estamos por definir al probador físico, mientras va a estar Cristian ayudándonos, pero esto lo terminamos ya esta noche. Pero es mi cuerpo técnico con el que he trabajado todos los proyectos donde he estado. Hasta aquí la información, gracias, buenas noches, pásala muy, pero muy bien. Gracias.